es una de las empresas más ricas del orbe pero asimismo es una de las empresas más odiadas en el mundo esa empresa es monsanto debido a que ha hecho público que altera alimentos genéticamente para mayor producción son pioneros en ingeniería genética y además es productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura y a la industria alimentaria año de 1901 san luis misuri estados unidos nace una de las más grandes multinacionales de la industria agroalimentaria esta empresa de origen estadounidense se dedica principalmente a la producción de herbicidas y a la ingeniería genética de semillas alteradas genéticamente tema bastante polémico ya que en el presente muchas personas alrededor del mundo consideran esta actividad como un atentado que va en contra de la salud y la evolución natural no es raro hablar de este corporativo como un sinónimo de alimentos transgénicos en la actualidad esta compañía controla más del 90 por ciento de las semillas genéticamente modificadas en todo el mundo variedades como la soja la canola el algodón y el maíz pero por qué hacen esto las políticas de monsanto son revolucionarias pues un grano natural no produce tanto como una semilla genéticamente alterada a diferencia de sembrar maíz orgánico natural 100% una planta de maíz de monsanto puede producir alrededor de dos kilos de maíz mientras que una natural produciría poco menos de medio kilo con la misma inversión en tiempo espacio y recursos como riego además que son más resistentes a las plagas la producción de alimentos y granos de monsanto cubren todo el mundo por lo que es muy probable que tu cereal favorito frutas legumbres vegetales pan y las tortillas de tu región sean productos de monsanto es aquí donde te preguntamos si tú fueras agricultor qué harías si pudiera sembrar una hectárea de maíz orgánico 100% natural a cambio de cosechar en promedio 2.2 toneladas o usar semillas transgénicas y cosechar en cambio 8 toneladas de maíz con inversión similar en tiempo y recursos la respuesta parece ser obvia pero déjanos saber tu opinión entonces quizás la razón por la que monsanto sea tan rentable y haya crecido tanto es por la demanda y el beneficio que ésta ofrece a sus clientes parece ser que el origen de todos los males no tiene que ver con monsanto si no radica en la codicia la falta de leyes que regulen los alimentos y la demanda de producción de los mismos ya que al no existir las regulaciones que controlen la producción sana de los alimentos otras empresas como monsanto se crearían de todos modos esta empresa ha patentado la creación de estas súper semillas si quieres conocer la historia completa de monsanto quédate a ver el vídeo completo la historia de monsanto comenzaría de la siguiente manera principios de la década de 1900 monsanto fue creada y fundada el 26 de septiembre de 1901 por un químico veterano de la industria farmacéutica llamado john francis quinney quien supo levantar la empresa con capital propio bautizándola así en honor al nombre de soltera de su esposa olga méndez monsanto la empresa nace bajo monsanto chemical works desde su inicio el objetivo de monsanto nace bajo la idea de producción de semillas mejoradas para un mayor rendimiento en la agricultura pues el químico experimentó seleccionando las mejores semillas para después ser plantadas y a su vez las plantas eran expuestas a las plagas de forma que fuesen generando defensas para las plagas john francis quinney después adquiere una farmacéutica en missouri donde manufacturó sacarina es un tipo de endulzante artificial apócrifo quizás la sacarina fue el primer sustituto de azúcar a nivel industrial y debido a que ese endulzante era fabricado sólo en europa francis quinney obtuvo grandes ganancias debido a sus conocimientos como químico sacarina este fue el primer producto que monsanto sacó a la venta a pesar de que se inventara en el año 1879 se trataba de uno de los primeros sustitutos de azúcar apócrifos creados por el hombre y que a la postre se convertiría en uno de los endulzantes más antiguos ya que éste era usado principalmente para elaborar galletas dulces o refrescos entre otros alimentos pero qué efectos negativos tenía en la salud entre ellos destaca la modificación de la flora bacteriana que favorecería el aumento de peso en las personas y producía riesgo de padecer diabetes tipo 2 la inversión inicial con la que se fundó monsanto fueron 5000 dólares john francis quinney sólo puso 1500 de su bolsillo y los 3500 restantes los obtuvo de préstamos además de un gran químico claro está era un emprendedor inteligente el fundador tuvo un solo hijo llamado edgar quien en 1928 se hace cargo de la empresa poco tiempo después en 1933 su padre el fundador de monsanto john francis quinney fallece y edgar su hijo hereda una empresa muy lucrativa la empresa monsanto era tan rentable en aquella época que desde que edgar toma el mando de la empresa no duda en vender parte de las acciones para la recaudación de capital en 1929 la compañía swan chemical company adquirida poco después por monsanto desarrolló los bifenilos policlorados pcb por sus siglas en inglés este compuesto químico formado por cloro carbón hidrógeno fue muy alabado por su alta resistencia al fuego era utilizado como refrigerante de transformadores y en el transcurso de los años 60 también se utilizaron como lubricantes líquidos hidráulicos aceites lubricantes de herramientas revestimientos impermeables y selladores líquidos la organización mundial de la salud o ms dio a conocer que al ser un químico muy persistente es considerado cancerígeno posicionándose dentro de los 12 más dañinos para la salud aunque la fabricación de pcb se prohibió en los eeuu en 1976 sus efectos tóxicos y perturbadores del sistema endócrino persisten en todo el mundo al paso del tiempo monsanto se convirtió en la empresa estadounidense con mayor presencia mundial edgar monsanto quinney antes de jubilarse en 1958 la empresa valía unos 850 157 millones de dólares en 1960 quinney fue reemplazado como presidente de monsanto por el químico de la empresa charles allen thomas uno de los fundadores del laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa ahora monsanto es el mayor productor de semillas transgénicas del planeta se encuentra por delante de dupont y vende el popular inmortal herbicida conocido como ronda monsanto ha sido conocido como el mordor de la agricultura mundial ya que en el imaginario popular el nombre monsanto se ha convertido en sinónimo de maldad pero yo te pregunto crees que un sustituto puede ser más benéfico que un producto natural tú tienes el poder del libre albedrío y como siempre tu opinión es la más importante organizaciones defensoras de la naturaleza como greenpeace han señalado los planes de monsanto como el gran experimento genético de convertir la producción agrícola y alimentaria a nivel mundial en el año 1941 monsanto decidió enfocarse en el plástico y en el poliestireno sintético no biodegradable para empaquetar los alimentos el cual es considerado el mayor responsable de los residuos peligrosos en una escala global pero qué efectos tiene sobre las personas bien este potencial químico genera síntomas como depresión dolor de cabeza fatiga y debilidad los recipientes fabricados con este material son difíciles de reciclar de esta forma monsanto deja tarea a otras empresas para que resuelvan el problema adicionalmente sus consecuencias para el medio ambiente son desastrosas ya que flota en el océano y se descomponen pequeños fragmentos de los cuales los animales se alimentan y posteriormente a ellos los consume el ser humano algunos animales como las tortugas al ingerirlo pierden la capacidad de sumergirse y éstas mueren de hambre el agente naranja el envenenamiento de vietnam en el año de 1979 monsanto se convertiría en el principal fabricante del agente naranja un herbicida que fue utilizado como arma química esparcido a baja altura en la guerra de vietnam por eeuu se considera que más de 20 enfermedades son consecuencia directa de la gente naranja entre ellas labio leporino y paladar hendido hendiduras en la columna vertebral deficiencias inmunológicas trastornos nerviosos diabetes y enfermedad de parkinson se calcula más de 400 mil decesos causados por este agente además de que cerca de 500 mil niños nacieron con defectos congénitos de nacimiento y más de un millón de personas quedaron con algún daño colateral además de que los propios soldados americanos y sus familias también vieron afectada su salud todas estas personas se agruparon y denunciaron a monsanto buscando una compensación financiera por daños monsanto y la creación de la hormona del crecimiento bovina e monsanto y la creación de la hormona del crecimiento bovina es la hormona del crecimiento bovino conocida como rvgh esta es una hormona dañina ya que es modificada genéticamente y que fue desarrollada para ser inyectada en las vacas y así de esta forma aumentar la producción de leche es importante mencionar que las vacas sometidas a esta hormona sufren un dolor insoportable debido a la inflamación que sufren en las ubres y bien qué efectos dañinos tienen el ser humano es principal responsable de producir cáncer de mama colon y próstata es por eso por lo que utilizarla está prohibida en países como canadá japón y argentina aunque muchos países se continúa usando querido usuario recuerda que es de vital importancia suscribirte y activar las notificaciones para estar al pendiente sobre un nuevo vídeo si hasta aquí te encuentras asombrado déjame decirte que existen más productos que podrían estar en esta lista antes de continuar recuerdas que son los alimentos transgénicos los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas suena maquiavélico no lo crees es como armar un frankenstein de piezas de lego de un artefacto con otro continuamos cultivos genéticamente modificados y la semilla terminator a principios de 1990 monsanto comenzó el empalme de genes de maíz algodón y soya entre otros tantos la multinacional afirma que los cultivos genéticamente modificados podrán alimentar al mundo y que tienen más nutrientes y resistencia a la sequía sin embargo los agricultores no lo creen así pues cada vez se ven más afectados y obligados a usar más y más químicos debido a las nuevas malezas ya que éstas también se vuelven más y más resistentes a finales de 1990 monsanto desarrolló una tecnología para producir granos estériles es decir incapaces de germinar pero con qué fin de esta forma los agricultores debían comprarle a monsanto cada año nuevas semillas en lugar de poder reutilizarlas de hecho con el paso del tiempo monsanto elaboró un contrato en el cual los agricultores se comprometían a no reutilizarlas absurdo no lo crees incluso aplicó una ley llamada ley monsanto esta dice que cada cliente al usar sus semillas gracias a la alta producción y rentabilidad estará adquiriendo la responsabilidad bajo contrato de que tendrá que compartir las utilidades con monsanto de otra manera no podrá adquirir las super semillas de monsanto si quieres que adentremos en este tema déjanos saber en la caja de comentarios y publicaremos un segundo vídeo con el paso de los años el material genético de las semillas que produce monsanto ha sido alterado con técnicas de ingeniería genética para hacerlos más resistentes a las plagas y las sequías se consigue así gracias a la supuesta tecnología que ellos desarrollan para hacer algo que a la naturaleza le llevaría miles de años completar el temor más grande sigue latente ya que el consumo de estos productos va desde provocar reacciones alérgicas problemas gastrointestinales incluso cáncer a pesar de todo lo que te he contado hasta este punto monsanto asegura que sus productos son completamente seguros que han pasado los controles de calidad requeridos y que los transgénicos representan una oportunidad para acabar con el hambre del mundo por cierto sabías que el algodón ya es transgénico por lo que también esta valiosa materia prima es usada sobre todo en la industria textil para ropa por lo que es muy probable que uses prendas de origen transgénico como la humanidad aporta con monsanto cada vez el ser humano se vuelve más y más exigente estamos en la búsqueda de alimentos cada vez más grandes y de menor precio pero a qué costo bien dicen que el propio juez por su casa empieza y es que verdaderamente el cómo podemos aportar o ayudar es más sencillo de lo que parece un dato que te volará la cabeza es algo tan sencillo como el shampoo y cosméticos sabías que una mujer promedio genera el año más de 10 envases de plástico que no se recicla y que no es biodegradable ya que son las que más consumen shampoo por lo largo de sus cabelleras si ese envase pudiera ser rellenado en el súper estarías dispuesto a rellenar todos tus productos incluso envases de pasta dental tal vez no es por eso mismo por la cultura del ser humano de siempre querer lo mejor nuevo fresco y a bajo costo que nosotros mismos somos los causantes de que un problema como los alimentos transgénicos se usen dinos qué piensas podríamos empezar por consumir alimentos en los locales de nuestra comunidad y no en los supermercados ayudemos a los productores independientes a ellos que muchas ocasiones ves en las calles ten por seguridad que estas personas con pequeños puestos en la calle venden productos totalmente orgánicos en su gran mayoría estas personas que la mayoría suele regatear pero nunca le regateas al supermercado debemos de tomar conciencia de los alimentos que llevamos a casa y de los daños que podríamos llegar a tener en nuestro cuerpo como mensaje final podemos decirte que el cambio está en uno mismo deja de consumir productos envasados dedica el tiempo en tu casa a elaborar tu propia comida si quieres que sigamos adentrando en estos temas déjanos saber en la caja de comentarios que estaremos encantados de leerte y tomar en cuenta tus comentarios si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y compartir con tus amigos para que no llegue a más personas gracias por suscribirte y activar las notificaciones suscríbete y activar las notificaciones